Mi nombre es Cecilia Frímenich, soy coordinadora en este momento en la carrera de Lengua y Literatura en el Instituto Superior de Formación Docente número 809 de la ciudad de Esquel. Estamos convocando a las prescripciones para el ciclo lectivo 2024. Estamos prescribiendo en nuestra página web del instituto, así también como en Instagram, el Instagram lo pueden encontrar en la dirección arroba, las siglas del Instituto de Formación Docente 809. En la página web está disponible el diseño curricular de nuestra materia de Lengua y Literatura. Pueden encontrar allí el régimen de las correlatividades. Paso a detallar un poquito la durabilidad de la carrera. La carrera tiene una durabilidad de cuatro años y algo que realmente es muy destacable es decir que es una carrera de formación docente que da títulos a nivel nacional y la gran cantidad de materias son promocionables. El horario de cruzada es despertino nocturno de seis y media a once de la noche. Es una carrera muy llegadera. Cuentan con el acompañamiento de un equipo docente de mucha trayectoria, de trayectoria comprobable de gente que está muy formada y gente que está muy interesada, no solamente por lo que es la Lengua y la Literatura, sino también con lo que respecta a la vocación docente. Así que bueno, formamos profesionales en Lengua y Literatura y además también nosotros formamos docentes. Quienes están invitados a ser parte son nuestros egresados de la secundaria, los alumnos que en este momento están cursando ya el sexto año de la secundaria, así como también todas aquellas personas que no han encontrado todavía una carrera para estudiar en Esquel, sin límite de edad, pueden anotarse, pueden preinscribirse, más que gustosos los esperamos. Pueden también presentarse de lunes a jueves a hacer consultas en la Coordinación de Lengua y a su vez también pueden escribir al correo de lengua que es coordinacionlengua809.com Sí, me gustaría sobre todo animar a que justamente se preinscriba en nuestra carrera. Tiene por ahí la falsa connotación de ser una carrera dificultosa. No es dificultosa, al contrario, la verdad que todo estudiante que estudia Lengua y Literatura descubre, puede internarse realmente en la lingüística, la crítica literaria, poder leer las diferentes literaturas. Es realmente todo un mundo de conocimiento por descubrir. Así que los animo realmente a que se acerquen, se preinscriban en primera instancia para luego anotarse en diciembre en la inscripción formal y ya ser parte y ser estudiante de Lengua y Literatura. Y los esperamos para cualquier consulta. Estamos acá al servicio, predispuestos para atender toda inquietud que pueda surgir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!